¡Aplausos! 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 pasas que fantasía y no tanto te hace falta que sabes hacerte reír a las caras que no puede que enganchar a tu vestidos toda tu de la lugar que ya no sé pero ya seguro que se haya algo de lo que a ti lo juro es que mi amor no hay no te hace ver este no me lo seguiría más que descanso que te dejes para siempre a mi vida no te hagas que te desplaza por el verdadero seguro hay un momento que confesó que te quiero no 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 serían más que descanso ¿Dónde te ves que está siempre? ¡Ay, mi vida no te va a andar! Porque el resto es amor, es verdad, Dios Y si no ha dado un momento Me confieso en mí que te quiero ¡Ay, mi vida no te va a andar!